2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola niños y niñas de toda Bolivia, soy la profesora Maribel Castillo. El día de hoy vamos a trabajar en el área de ciencias naturales. Vamos a conocer el tema de la orografía de Bolivia. Acompáñame a ver este tema. Acompáñame a ver este tema de la orografía de Bolivia. Muy bien, algo muy importante que nosotros debemos conocer es sobre la orografía de Bolivia. Tú has debido observar que en Bolivia tenemos diversos paisajes, ¿verdad? Pero, ¿te has hecho la pregunta qué es la orografía? Sí, muy bien. Es una de las ciencias de la geografía, en especial de la geografía física. Su estudio se concentra en clasificar el tipo de relieve o elevaciones de la corteza terrestre, identificar sus rasgos externos. El relieve está conformado por las diferencias de altura, de pendientes y de volúmenes que tiene la Tierra. El nivel del mar es el punto de referencia que se usa para clasificar estas diferencias. Es muy importante conocer también los elementos de relieve terrestre. A ver, los vamos a ir conociendo. Bien, uno de los elementos es las montañas. Son las formas más elevadas de relieve. También pueden formar cadenas que se llaman cordilleras. También tenemos las mesetas. Son terrenos llanos ubicados en altura, a menudo entre cordilleras. También tenemos los valles. Son sectores más bajos que se encuentran en medio de cerros o montañas. Pueden ser relativamente planos o pendientes y profundos. Son adecuados para la agricultura. También, por último, tenemos los llanos. Son relieves planos o con pocas variaciones en la superficie que se encuentran a poca altura sobre el nivel del mar. Ahora, también debemos conocer sobre las características y regiones. Bien, Bolivia se encuentra en el hemisferio sur del planeta y al oeste del meridiano de Greenwich. Al centro de Sudamérica, el relieve va desde los 70 metros sobre el nivel del mar, cerca del río Paraguay, y hasta los 6,542 metros sobre el nivel del mar, en el nevado de Zahama. ¿Dónde se encuentra Zahama? En Oruro. Bien, el país tiene dos regiones geográficas principales, las tierras altas y los llanos a tierras bajas. Ahora vamos a conocer sobre el relieve de las tierras altas. Bien, las tierras altas están formadas por la cordillera de los Andes. El altiplano y los valles representan cerca de un tercio del territorio nacional, ocupando gran parte de los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija. Bien. También tenemos la cordillera occidental. Está situado al oeste del país. Varias de sus montañas son antiguos volcanes, como el nevado de Zahama, que se encuentra a 6,542 metros sobre el nivel del mar, el más alto de Bolivia. Es muy importante conocer que la cordillera occidental está dividida en tres secciones. Tenemos la sección septentrional. Bien. Se encuentran los mayores nevados como ser, el nevado de Zahama. También los cerros de Parinacota. Bien. También tenemos en el sector central. Está situado entre los salares de Coipasa y Uyuni. También tenemos el sector meridional, que se caracteriza por su alta mineralización, ya que en ella se encuentran los mayores yacimientos de estaño. Su mayor clima es el cerro de Zaparetti. Y se encuentra a 5,653 metros sobre el nivel del mar, en la frontera con Chile y Argentina. Bien. Ahora, la cordillera oriental está ubicada al este del altiplano. En medio de ella se encuentran los valles interandinos, que conectan la región con las tierras bajas. Tiene montañas altas, como el Ijampu. El Ijampu se encuentra a 6,368 metros sobre el nivel del mar. El Huayna Potosí, a 6,088 metros sobre el nivel del mar. Y el Ijimani, a 6,438 metros sobre el nivel del mar. Más al sur, las alturas son menos y menores y forman la cordillera central. En el altiplano, entre las cordilleras occidental y oriental, se encuentra el altiplano boliviano, una elevada meseta con una altura promedio de 3,800 metros sobre el nivel del mar. La parte norte es más húmeda, por la presencia de los lagos. El sur es más frío y seco también. Y allí se hallan los salares. Bien. Ahora, sobre los valles. Se encuentran en las laderas de la cordillera oriental. Los valles secos, influenciados por el clima del altiplano, están hacia el oeste. Las más húmedas, con influencia de los llanos, están también al este. Los valles húmedos, conocidos como yungas, son muy profundos y pendientes en algunos sectores. Bien. Ahora tenemos también la faja subandina. Es la región que conecta las tierras altas con las tierras bajas, formada por serranías de baja altura. Es más ancha en el sur también del territorio. Es muy importante saber que también la cordillera oriental se encuentra dividida en tres secciones, que es la sección septentrional. Se caracteriza por ser una continuidad de serranías como eslabones. También se encuentra en el sector de San Buenaventura. Bien. Tenemos también el sector central. En el sector central, sus cimas y sus climas son principales, ¿ya? Son el Tunari, con 5.035 metros sobre el nivel del mar. Y también el San Benito, con 4.298 metros sobre el nivel del mar. Se extienden hacia el departamento de Santa Cruz. Ahora, el sector meridional. Esta sección comienza en el norte del departamento de Chukisaca, con la cadena que presto y termina en las serranías de la Caixa y Capirenda, en la provincia de Gran Chaco. Bien. Es muy importante también conocer sobre los relieves de las Tierras Bajas. La región de los Llanos o Tierras Bajas es la más extensa y ocupa más de dos tercios del territorio. Su superficie es plana, con alturas menores a los 400 metros sobre el nivel del mar. Los departamentos de Pando, Beni y Santa Cruz, así como el norte de La Paz y zonas de Chukisaca, Tarija y Cochabamba forman parte de ella. También sobre la Amazonía o Llanos del Norte, ¿ustedes conocían esos sectores? Pues bien, es una región muy cálida, muy húmeda y con exuberante vegetación. Su nombre se debe a que sus abundantes y caudalosos ríos desembocan en la cuenca amazónica. Ahora, los llanos del centro poseen clima cálido y húmedo también. El clima y los terrenos llanos han favorecido el desarrollo de la agricultura y la ganadería. También los sectores del Chaco o Llanos del Sur. El Chaco es una extensa planicie de poca altura, con temperaturas altas y clima seco. Tiene escasos ríos y la vegetación es baja de tipo, ya sea agustivo, ¿ya? También forman parte del relieve de las tierras bajas, ya sea las serranías, chiquitanas. Algo muy importante que se debe conocer. ¿Cuán importante ha sido conocer sobre la orografía de Bolivia? Hemos conocido montañas, que son las montañas, las mesetas, los valles y los llanos. Sabemos también que hay sectores donde se encuentran con superficies altas y también bajas. Cuando tú vayas, ya sea de paseo con tu familia, vas a ir observando diferentes tipos de paisajes que tiene nuestro país. Y también sobre sus montañas y sus tierras bajas. Bien, mis queridos niños, este tema fue de mucha importancia. No olvides revisar tu texto de aprendizaje del Ministerio de Educación. Conmigo nos volveremos a ver en una próxima clase. Los quiere mucho su profesora Maribel Castillo. ¡Chao, chao, mis queridos niños! 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres.